A partir del próximo domingo 11 de octubre se esperan olas rápidas y altas en las costas de nuestro país, según un reporte del Ministerio de Medio Ambiente. El oleaje que afectará desde este fin de semana es generado por las tormentas extratropicales ocurridas en el Océano Pacífico, específicamente entre Oceanía y Sudamérica. Vamos a tener el arribo de un oleaje tipo mar de leva, es decir, generado a gran distancia, 7.500 kilómetros de distancia. Las olas son más rápidas de los normales, los tres días, domingo, lunes y martes van a ser más rápidas y ligeramente más altas. Es decir, el valor promedio de altura de oleaje es 1.2 y vamos a obtener alturas que llegan hasta el 1.7. Este oleaje será similar al que ocurrió el pasado mes de mayo y que afectó las playas de la Libertad hasta la costa de Aguachapán, por lo que se le hace el llamado a los turistas y pescadores a tomar las medidas preventivas antes de hacer sus actividades. Esto puede tener más implicación de ingreso del mar cuando se junta el oleaje con las mareas altas. Hay que tener especial precaución a las horas donde se registren las mareas altas y, por supuesto, precaución a los bañistas surfistas de embarcaciones pequeñas por las corrientes de recutorno que la velocidad incrementada pueda generar. Los expertos aclararon que el oleaje es muy diferente a la marea viva que afectó la zona costera del oriente del país. Esos sitios, en el caso de oleaje, si no están del centro hacia occidente, no van a ser afectados. Dicho de otra manera, por ejemplo, Bahía de la Unión, que fue afectado con inundación por mareas vivas, no se espera que sea afectado por oleaje porque la altura de oleaje hacia oriente disminuye. El pronóstico de los expertos indica que el oleaje rápido afectará el país del domingo 11 hasta el martes 13 de octubre. Walter Morán para Tele2.